Hola, hola Que se oiga, que se oiga, bonito Se llama Sicario Se llama Sicario, Héctor Viene el rey sin cabal ¡Vamos! ¡Listos! Aquí viene el Chaparrito Aquí viene el Chaparrito Aquí viene el Chaparrito Ahí te va, sí señor Y ahora violín del rancho Le voy a llevar tu profesor ¡Veta! ¡Ahí te va el Sicario! ¡Ahí te va, sí señor! El brilletito de gas Quiere ganar la vuelta Rira ahí abajo Y donde está el aplauso ¡Agárrese, brilletito! ¡Agárrese, pensado! y señor venga, venga, venga se ha chocado a Matelmó se ha chocado a Matelmó y señor se llama Chintana lo siento, muñequito de brujería matármese, cuidado, cuidado se van a abrir los brazos se van a abrir los brazos pégalo, pégalo, pégalo no, no viene no viene pégalo, pégalo, échenle una vuelta mi compa de la Tejana Negra échenle una vuelta, sí señor échenle diez más ahí está, checamos el jinete checamos el jinete, señoras y señores